Saludos y gracias por acompañarme en esta nueva edición de Eni con más. Un breve informativo siempre con la verdad. Salen a la luz nuevos detalles del caso de Vanessa Guillén, la joven militar latina que fue brutalmente asesinada a martillazos el 22 de abril de 2020 en un cuarto de armas dentro de la base militar de Fort Hood en Texas. Hoy familiares de Vanessa y su abogada Natalie Cowan se reunieron con el general John Murray y otros líderes militares para discutir nuevos descubrimientos de la investigación y para hablar sobre las acciones que se podrían tomar contra ciertos militares. A principios de este año las autoridades militares revelaron detalles de la muerte de Vanessa quien fue reportada desaparecida en abril del año pasado y habría sido asesinada por el especialista Aaron David Robinson quien la descuartizó con la ayuda de su novia Cecilia Aguilar. Los restos de Vanessa fueron hallados el 30 de junio en gran estado de descomposición y quemados, enterrados en fosas poco profundas en las orillas del río León y el 6 de julio se confirmó que eran los suyos. Robinson supuestamente se suicidó cuando oficiales lo trataron de interceptar para cuestionarlo sobre el caso mientras que Aguilar permanece detenida sin derecho a fianza bajo cargos de conspirar para manipular y destruir evidencias. Yo ando aquí en pie por el pie de lucha de justicia, de que se haga justicia por ese ser inocente y que se castigan los verdaderos responsables porque uno está en la cárcel y ojalá Dios quiere sea castigada. Esa señora que está, ojalá Dios quiere sea castigada porque ni con 80 años que le den depresión pagará lo que hizo con mi hija. Todo el mundo lo sabe lo que pasó con mi hija porque mi hija fue mundial. La familia de Vanessa alega que la joven le confesó que era víctima de acoso dentro de la base militar por parte de sus superiores. Los investigadores confirmaron que la joven era acosada por varios militares, incluyendo comandantes. La joven había denunciado esta situación en diferentes ocasiones, pero los superiores no tomaron las medidas adecuadas y su caso fue básicamente ignorado por la cadena de mando. La familia Guillén exigió al ejército castigar a todos los militares que acosaron a Vanessa, removerlos de sus filas, ya que aunque algunos no están ejerciendo sus funciones como comandantes, estos siguen recibiendo sus salarios como si fueran inocentes. Yo quiero la verdad y quiero absolutamente la verdad, quiero que todos los responsables y el comando pague. ¿Cómo es posible que no ha pagado nadie todavía? ¿Por qué mintieron que 14, 15 días fueron bajados o retirados? No es cierto, siguen ejerciendo con sus beneficios para que todo el mundo vea que el ejército no hace justicia. En el ejército no hay justicia, no hay justicia. Que todas las madres sepan, porque hay muchas madres que han perdido a sus hijos últimamente, no sé si ustedes han mirado, que me han contactado a mí muchas madres que han perdido a sus hijos jóvenes de 20, 22 años. Eso no es justo para ninguna madre y no queremos otra Vanessa más, ni otra Gloria más, ni otra familia Guillén más. Queremos justicia y queremos que se haga ahora y que el presidente tome acción en lo que estamos haciendo. La desaparición y muerte de Vanessa Guillén sacó a la luz las grandes fallas que existen en las bases militares, donde se reportan altas tasas de agresiones sexuales, acoso, violaciones, drogadicción y otros problemas. Fort Hood es la peor maldición que puede existir para Estados Unidos, porque ahí mataron a mi hija, la mataron. No, que diga, no, se suicidó, la mataron. La mataron, bien y cruelmente, porque hubo un complot en el comando. Y todos nos castigaron ese comando. Una de dos, o se limpia esa pudrición de base o se cierra. Como se los dije la otra vez, basta con la muerte de mi hija para que esa pudrición se cierre. Si pusieron el garate de la niña, la foto, todo eso. Y a mí de qué me sirve eso. O sea, a mí de qué me sirve ese garate y por eso no fui, porque no me presto a eso. En vez de que me hubieran puesto ese garate, esa pudrición se hubiera cerrado y no se cerró. Sigue ejerciendo, siguen desapareciendo. O sea, ahí no he cambiado nada. Ahí hay acoso, hay acoso sexual, hay mucha maldad ahí. Es lo que no entendemos. ¿Cómo es posible que el gobierno permita eso? La familia de Vanessa también exige la aprobación de la ley Ayan Vanessa Guillén, que reformaría el manejo de los casos de discriminación, acoso y abuso sexual en el ejército. La medida evitaría que estas denuncias sean procesadas por el alto mando de las bases militares, sino por una agencia independiente operada por civiles que investigaría e impondría sanciones severas. La medida fue reintroducida en el Congreso después de varios fracasos de una iniciativa similar en el Senado estadounidense. Todavía hay como 13 personas que están todavía en el Army, pero sí los suspendieron o sí los quitaron de ser en el Comand, pero todavía no tienen court marshal, todavía no han terminado todo, así es que todavía están en el ejército. Y eso es una cosa que, bueno, pues quisiéramos que cambiara, ¿no? Y también vamos a continuar a trabajar con ellos para estar seguros de que todos los responsables que entonces tengan la accountability. Así es que vamos a seguir luchando con la familia y también vamos a seguir luchando en el Congreso por el propósito de Ayn Vanessa Guillén para cambiar la ley, para hacer más cambios, no más para dar justicia para Vanessa, pero hacer cambios para todos. Así termino esta edición de Eni con más, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales, también a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, asegúrese de activar la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos y así mantenerse al tanto de temas súper importantes para nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima edición de Eni con más. ¡Gracias!